Muy buenas tardes queridos televidentes, esto es Icai de Bueno. Un gusto compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Iniciamos. Para aquellos jóvenes que se sienten solos, para aquellos jóvenes que sienten que no tienen una pasión por la cual vivir, para aquellos jóvenes que sienten que no tienen talento, puedan encontrarlo a través de ejemplos, a través de charlas, de personas que han pasado por momentos difíciles. ¿Qué es Panamá? Invitar a la población de Panamá, empresas del sector privado y colaboradores de empresas que se agrupen y usen esta plataforma, que Dios primero pueda crecer en beneficio de la población como un banco de ropa, una organización sin ningún tipo de fines de lucro. Médicos y pilotos del servicio aeronaval contribuyen a una de las labores más nobles, cambiar una larga espera por vida. Veamos. Salvar vidas no tiene horario. El reloj casi ajusta a las 5 de la madrugada cuando este grupo de profesionales repasa por última vez su objetivo dentro de una misión que no admite errores. Nosotros vamos a pasar por la secundaria, pero no estamos todos juntos ahí. Con herramientas listas y debidamente preparadas, viajan a cualquier rincón del país en el que un anónimo ha decidido donar órganos. El tiempo para un órgano es muy corto, dependiendo de cuál sea el órgano, que de una vez que se extrae, tiene que ser transplantado en la persona que lo va a recibir. Va desde 4 horas, inclusive, hasta máximo 12 horas. Tiempos con los que se definen prioridades y buscan revertir una lista de espera en sobrevivientes. El programa estuvo detenido por el tema de la pandemia. Dimos un reinicio a partir de finales del año pasado. Y el primer donante fallecido se dio este año. Así que pues hemos logrado, a través de ese donante, darle vida, otorgar la oportunidad de vida a 6 personas más. 112 pacientes renales, 45 de células hematopoyéticas, 4 en espera de trasplantes de hígado. Es el verdadero impulso del protocolo que, en cuestión de horas, une a la muerte con la vida. Es ahí cuando el cansancio, estrés y horas de sueño, lejos de ser carga, se traducen en satisfacción. Los pacientes que están en la lista nacional de espera para trasplante, ya sea para trasplante renal o trasplante hepático, en efecto, tienen una vida muy difícil. Son enfermedades lentas, largas y progresivas que no van a mejorar. Y cuya mejor opción de tratamiento es el trasplante. Porque el trasplante no es más que un tratamiento adicional que les va a prolongar la vida. Los va a sacar, en el caso del paciente de hemodiálisis, los va a sacar de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. Y va a permitir que esta persona se reincorpore nuevamente a la sociedad, que sea productivo, que tenga familia y que tenga una vida muy parecida a su vida normal. Dentro de la logística, no podemos obviar a quienes acortan los tiempos. Literalmente estamos trasladando vidas. El capitán Beitia ha participado en casi todos los traslados. Es su responsabilidad no solo transportar a médicos, también estar listos cuando se requiera y entregar el órgano en perfecto estado. Hace poco tuvimos uno donde empleamos dos aeronaves. Debido a la premura que era, tuvimos si acaso menos de 20 horas en planificación y ejecución de la misión. Y sí, fue un esfuerzo bastante grande donde se pudo lograr con éxito. Sí, hay veces que demora 24 horas. Por lo general siempre son 24, 20 horas, hasta 15 horas. Aunque esta nota parece solo contar lo bonito de un trasplante, es importante que sepa que el 33% de pacientes de hemodiálisis fallecieron. Algunos esperando un donante. Esa historia podemos cambiarla. ¿Cómo? Empezando con una conversación familiar. Lo hacemos una vez que vamos a sacar nuestra cédula. Lo hacemos una vez que vamos a sacar la licencia. También usted puede ir a una notaría y hacer un documento notariado en donde usted certifique que quiere ser donante. Independientemente de eso, debido a la ley que tenemos actualmente, tenemos que entrar con los familiares y realizar una entrevista familiar para poder entonces hacer la solicitud. Y si no existiera ninguna de las anteriores, pero usted lo conversó en casa, cuando nosotros nos acercamos y hacemos la pregunta, ya la madre de este chico, el hermano, dice, no doctora, yo me senté en algún momento, conversé con él y yo sé que él hubiese querido donar. Conocer los nombres de quienes han sido donantes no fue una opción para esta cámara, pero de seguro es la más íntima alegría de un familiar que, aunque vio a su ser querido partir, siente y ve una parte de él en quien esperaba por vida. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación inauguraron el campamento de verano STEM 2022 en Santa Ana, donde 200 niños de ese sector serán capacitados en diferentes asignaturas, aplicando la metodología de aprendizaje basada en proyectos, desafíos, problemas y diseños de ingeniería. El proyecto busca desarrollar las habilidades necesarias en la población infantil para enfrentar las demandas de este siglo. ¿Qué es lo que van a hacer estos niños? Bueno, tendrán actividades enfocadas en lo que son las STEAM. STEAM es ciencia, tecnología, arte, matemática y ingeniería. Eso es lo que quiere en inglés. STEAM es la S de science, T de technology, E de engineering, A de arts y M de matemática. Es importante también informarles, nosotros la próxima semana estaríamos presentando al Consejo de Gabinete, aquí nos acompaña también la representante de UNICEF, una propuesta de política pública de educación para el desarrollo sostenible, donde hay un capítulo completo sobre cómo sería ese proceso de desarrollar y poder implementar la educación STEAM en nuestras escuelas. Funcionarios de la Codeco realizaron operativos en comercios de la provincia de Veraguas para verificar los precios de útiles escolares, mientras que padres de familia empiezan a comprar todo lo que necesitan sus hijos para el año lectivo. La exoneración de los artículos escolares a estudiantes no es un operativo de la regional de Veraguas, es un operativo a nivel nacional que está realizando la Codeco en todo el país en estos momentos, en el cual estamos haciendo un escáner de los productos que se encuentran dentro de esta regulación y estamos dándole docencia a los propietarios de almacenes para que cumplan con esta ley en favor de los consumidores. Más del 70% de avance tiene el proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción-Volcán. El Ministerio de Ambiente evalúa el cumplimiento de las normas ambientales, mientras que las autoridades solicitan la intervención del Ministerio de Obras Públicas para proporcionar a residentes y comercios información sobre la remoción de estructuras. Se están cumpliendo todas las normativas de la inspección de hoy que fue con el Ministerio de Ambiente, en ese momento ellos estaban bastante bien, lo cierto es que sí nos interesa que la compañía nos entregue copia de los planos de la avenida central para nosotros poder darle un mejor servicio a la comunidad, de cómo van a quedar sus entradas, si tienen que remover algún tipo de estructura que esté en servidumbre. Así que estamos esperando nada más que el Ministerio de Obras Públicas autorice a la empresa a entregarnos el juego de planos. Podrían ser unificados los anteproyectos de ley que pretenden reducir el costo de los medicamentos en el país. En el siguiente informe le contamos. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional evalúa unificar los tres anteproyectos de ley que impulsan reducir los precios de los medicamentos en el país. Así lo explicó el diputado PRD, Víctor Castillo, secretario de la Comisión de Salud. Esta semana se han dado proyectos que tienen con medicamentos, que tres diputados de diferentes bancadas han presentado proyectos importantes que se van de repente a unificar para sacar algo importante de ahí. Y ya se ha hecho mucho, la ley de medicamentos, un inicio que se hizo, ha hecho un espacio muy importante de cómo avanzar. ¿Qué nos toca a nosotros? Ver dónde está ese embudo que hace que los medicamentos estén caros en este país y ver cómo lo podemos solucionar. Hasta el momento se han prohijado tres anteproyectos legislativos que buscan reducir los precios de los medicamentos en el país. Los proponentes de estas iniciativas son las diputadas Zulay Rodríguez y Mayín Correa, así como el diputado Leandro Ávila. Muchas veces no hay para comer. Muchas veces o compras el medicamento o compras tu alimento. Eso es así porque el panameño no tiene un ingreso alto para hacerle frente al costo de medicamentos. Sí, es una gran oportunidad si las cosas se hacen bien, si hacemos las consultas, si deponemos los intereses económicos de algunos sectores, pero debe haber voluntad para eso. En general, los anteproyectos pretenden establecer un régimen de precios de medicamentos en la República de Panamá, crear la Superintendencia General de Medicamentos y promover la importación sin intermediarios. Tengo esperanza. Yo creo que es positivo que hagamos iniciativas del PRD, del panameñismo, de los independientes, diferentes organizaciones dentro de la Asamblea. Hay mucha presión ciudadana y mucha presión mediática, así que yo veo que hay la posibilidad de que se dé una reforma. Ahora, si algo yo he aprendido en mis pocos años en la Asamblea es que en la política hay gente muy experta en escuchar, 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 decir que vamos a resolver y luego no pasa nada. Entonces yo creo que ahí es donde por lo menos yo, mi bancada, queremos estar vigilantes para que esto no quede en absolutamente nada como ha pasado en el pasado. Se conoció que el miércoles de esta semana la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional podría definir el procedimiento a seguir con estas tres iniciativas legislativas. Hemos llegado a nuestra primera pausa, pero al regresar, innovador proyecto para ayudar en situación de desastre llega a Panamá. También, centro turístico con atractivos culturales y deportivos para nacionales y extranjeros. Le diremos dónde será el proyecto. Además, lucha contra el bullying escolar. Joven de 17 años, encabeza el movimiento. En breve regresamos con más de ICA y de Bueno. Regresamos con más de ICA y de Bueno. Llega a Panamá un innovador proyecto que promete ayudar en situaciones de desastre a personas necesitadas. Stephanie Sumosa nos explica de qué se trata. Se trata del Banco de Ropa de Panamá, un proyecto que propone suplir de ropa a aquellos que enfrentan una desgracia, o si bien, otorgarle apoyo a aquellos panameños de bajos recursos que tienen necesidades básicas de vestimenta. Este proyecto nace de la necesidad que hemos visto en diferentes giras que hemos tenido. Entonces, vimos esta necesidad y tuvimos pues esta iniciativa de iniciar este proyecto, invitar a la población de Panamá, empresas del sector privado y colaboradores de empresas que se agrupen y usen esta plataforma, que Dios primero pueda crecer en beneficio de la población como un banco de ropa, una organización sin ningún tipo de fines de lucro. Pero, ¿cómo será la dinámica de funcionamiento y cómo será la recolección de ropa? Vamos a convertirlo, como bien dice el nombre, un banco. O sea, que usted, como fundación o persona jurídica o persona, o sea, una persona natural que tenga conocimiento de una situación de necesidad, pueda venir y pedir como un banco, un préstamo, una solicitud de retiro. Oye, conozco una familia en Curundú que perdió todo, son cinco niños y dos papás. Nosotros podamos entonces, revisando aquí en nuestras juntas directivas, estas cartas de solicitudes y poder aprobar esas donaciones, que sea una plataforma, no solamente para que Club Kiwani lleve estas donaciones, sino una plataforma para que mucha gente tenga la oportunidad de donar. Esta iniciativa es innovadora en nuestro país. Sin embargo, en distintas partes del mundo, la donación de ropa usada es otra forma de apoyar a quienes más lo necesitan. Los que tienen la fortuna de tener un poquito más, es recomendable realizar una limpieza del clóset al menos una vez al año, puesto que esto nos permite identificar nuestro gusto y además ayuda a alguien que en estos momentos no tiene un abrigo. ¿Por qué las buenas noticias merecen ser contadas? Estefany Sumoza Sin inconvenientes culminaron las elecciones en la comarca Nave Buglé para escoger los cargos del cacique general, tres caciques regionales, nueve locales y 384 delegados al Congreso General. El padrón electoral preliminar contabilizó 160.968 personas habilitadas para ejercer el sufragio entre 137 centros de votación con 493 mesas. Los delegados electos deberán ratificar a los caciques escogidos en sus respectivos congresos cuando culmine el escrutinio de votos. El Ministerio de Ambiente lanzó la Plataforma Nacional de Transparencia Climática que permitirá a los usuarios consultar y descargar de manera inmediata información actualizada y validada por especialistas. Además, la plataforma busca cumplir con el Acuerdo de París que plantea la necesidad de contar con un marco de transparencia. Hoy estamos inaugurando la Plataforma Digital sobre Acción Climática. Somos uno de los primeros países del mundo que va a implementar esto que es un acuerdo de París y Panamá, pues no solamente en esta área, sino del 30 por 30 de los océanos carbono negativo. Estamos liderando a nivel mundial las acciones para frenar el cambio climático. En el Distrito de Tierras Altas decidieron crear un Comité de Seguridad Turística por el incremento de visitantes a lugares como el Parque Nacional Volcán Barú y el Cañón Mancho de Monte. A través de este grupo buscan garantizar un respaldo a los turistas para evitar riesgos, proporcionar datos y normas que se deben cumplir con responsabilidad. El municipio de Tierras Altas ha creado este comité para ver esas vulnerabilidades en todo ese tipo de áreas, en todo ese tipo de seguridad, para así tener una respuesta más óptima cuando sucede una emergencia y mitigar y minimizar esos riesgos. Porque en lo que es seguridad no existe el 100% de seguridad, pero sí se trata de mitigar y disminuir esos riesgos. Conozcamos las buenas noticias que se generan en el mundo. Rebeca Martín nos informa. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional. Les cuento que se inauguró el centro de la mayor exhibición aérea de Asia, mientras que un pueblo maya de El Salvador enterrado bajo erupción es renovado. El más importante salón de aeronáutica de Asia se inauguró en Singapur con la esperanza de que en 2022 sea sinónimo de recuperación del tráfico aéreo, pero en especial para las compañías de la región, aún afectadas duramente por las estrictas medidas de lucha contra el COVID-19. Centenares de compañías aéreas, constructores aeronáuticos y actores del sector participarán de este evento. Dos años después de su aparición, la pandemia sigue afectando al sector aéreo, particularmente en Asia Pacífico, pese a que países como Australia, Tailandia, Filipinas, Camboya, Vietnam han empezado a abrir sus fronteras a los turistas extranjeros. Pero turistas y viajeros de negocios no pueden ir a ciertos países como China, Japón o el territorio de Hong Kong, donde se mantienen cuarentenas obligatorias. Las compañías aéreas de la región han transportado el año pasado solamente el 4.4% de los volúmenes constatados en 2019, según la Asociación de Compañías Aéreas de Asia y Pacífico. Protegido con un gigantesco techo, el sitio arqueológico Joya de Serén, Patrimonio de la Humanidad, desde 1993, luce renovado para quienes buscan conocer la forma de vida de esa aldea maya sepultada por erupciones volcánicas hace más de 1.400 años. Se le conoce como la Pompeya de América, en aloción a la antigua ciudad romana que fue destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C. Al igual que esta ciudad histórica, Joya de Serén emergió de las cenizas de las erupciones de cuatro volcanes. Las capas de ceniza, a pesar de que obligaron a la población a huir y cubrieron el lugar, terminaron protegiéndolo del paso del tiempo. El arqueólogo Michel Toledo celebró haber podido rescatar rasgos intactos de la vida doméstica de un pueblo maya del clásico tardío que fue sepultado por una erupción volcánica y que gracias a esto se conservó de manera excepcional. Obras para repotenciar el museo con una inversión de 1.3 millones de dólares permiten ahora observar las estructuras en todo su esplendor, con información en varios idiomas. Y es que en el museo se observa una abundante colección de cerámica que tiene plasmada la fauna del entorno, como los cangrejos, aves y monos. Así finalizamos, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Hasta aquí, la información del mundo. Gracias Rebeca por toda la información internacional, pero le recordamos que usted se puede unir a todos nuestros televidentes quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Envíenos su historia, fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno arroba medcon punto com punto pa. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Icaidebueno. Estamos de vuelta con más de Icaidebueno. Con una inversión que supera los 60 mil dólares, autoridades del Distrito de Renacimiento buscan impulsar el turismo en el corregimiento de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí. En el lugar será construido un centro turístico con atractivos culturales y deportivos para atraer a nacionales y extranjeros. Nosotros aquí a través del municipio estamos implementando lo que es las construcciones de algunos muelles turísticos, algunas piscinas. También tenemos lo que es en un futuro construcción de unos canopis y lo que es actividades acuáticas, en donde también tenemos contemplado comprar algunos botes, lanchas. Claro, todo esto no con motor mecánico por la contaminación del lago pero es un emblema que tenemos en el Distrito de Renacimiento. Tenemos el lago del Distrito de Renacimiento que es el único lago a nivel nacional que tiene la forma de Panamá y bueno, son 7 hectáreas de agua, de espejo de agua que queremos aprovechar. Finalizan los trabajos de instalación del puente vehicular en la Florentina Paso Ancho. Esto en la provincia de Chiriquí. Las estructuras permitirán la movilización de cultivos agrícolas y los residentes y productores anhelaban la instalación del puente tras su colapso en las pasadas inundaciones provocadas por el paso indirecto del huracán Eta. Y un joven de tan solo 17 años ha creado un movimiento para brindarle apoyo a otros adolescentes de su edad a sobrellevar de la mejor manera el bullying escolar. Estefany Somoza nos explica. Se trata del movimiento Somos Iguales que nació de la necesidad de apoyar a jóvenes un proyecto de prevención e intervención ante el acoso escolar o cibernético. Para que aquellos jóvenes que se sienten solos, para que aquellos jóvenes que sienten que no tienen una pasión por la cual vivir, para aquellos jóvenes que sienten que no tienen talento, puedan encontrarlo a través de ejemplos, a través de charlas, de personas que han pasado por momentos difíciles y que han sabido sacar cosas buenas. La soledad e inseguridad siempre han sido malas consejeras, pero son la razón por la que estos chicos buscan que jóvenes se sumen para así crear una red en donde puedan compartir. Somos Iguales. Nacé en el 2020, en plena pandemia. Cuando era un momento difícil, yo tenía 16 años. Y posteriormente falleció un ser mío querido en plena pandemia. Eso fue un shock enorme. Desde ese momento comencé a saber o comencé a comprender de que no había mejor manera de vivir que sirviendo. Problemas siempre habrán. Está en la actitud que tomes ante las adversidades, tratar de solucionarlos y aprender de cada experiencia. El movimiento Somos Iguales son el claro ejemplo de ello. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefany Sumosa. Y quizás no todos los días en excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno. Y aquí en Ikei de Bueno se lo contamos. Para que lo bueno sea mejor, hay que compartirlo. Así finalizamos, que termine de pasar una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!